Bueno, eran tipo 12 del mediodía, prácticamente yo cierro a 12 y media y bueno, me entró un muchacho de unos 22 años, aparentemente bien, con ropa de gimnasia y una mochila. Me pidió el precio de una alarma, pero me di cuenta que en un momento me di cuenta que no estaba muy interesado, pero bueno, hay que tenderlos a todos por igual. Y bueno, metió la mano para atrás, para sacar la mochila, y yo pensé que iba a sacar un cuaderno o algo, bueno, ahí sacó un revólver. Y me dijo, dame la plata, quedate quietito, y bueno, en el bolsillo tenía 2.600 pesos, y se los di. Y me dijo, bueno, no salgas, me dijo. Y yo realmente, bueno, después de todos los robos que tengo, no salgas, era como decirme salí porque lo quería agarrar, porque vi que estaba a pie. Pero lamentablemente, en la pierna izquierda me hizo un desgarro, y bueno, era imposible correrlo. Porque dijiste, de todos los robos que tuviste, ¿cuántos robos tuviste ya? Creo que perdí la cuenta, pero si mal no me acuerdo, 33 con este. 33 robos, ¿en cuánto tiempo? ¿Hace mucho tiempo que está en este local? 43 años, 43 años. ¿Cómo es trabajar en estas condiciones? Es decir, bueno, uno trabaja para vivir, y de repente viene un día, lo apuntan con un arma, lo roban. Sí, realmente, bueno, es lo que sé hacer, vivo de esto, y si hoy tendría que abrir un negocio, tal vez cualquier negocio no lo abriría, ante la situación como está. Yo te digo, hoy para mí no quiere decir nada que estemos, aunque tenga la comisaría acá a tres cuadras, la municipalidad, los asuntos son comunes, a cualquier hora, a las 5 de la tarde, a las 10 de la mañana, no, no, la impunidad es total. ¿Hay presencia policial en la zona? Sí, tenemos la local, todos los días, ahora hemos charlado con algunos de ellos que los han pasado a bicicleta, y cada vez tenemos menos, teníamos dos, tenemos uno, por ahí vienen dos, ayer no había ninguno.